Lo que tenés que hacer es dejarte de joder con esta gente. Tenés que dejar agarridos, tenés que dejarte de joder. ¡Ay, Dios! Decime otra vez, ¿qué viste? ¿Qué vi? Nada, que llegó el juez, Hinchauti lo amenazó con unas fotos, es todo lo que vi. Lo apretó. ¿Qué más? ¡No vi nada más! ¡No me digas que no viste nada más! ¡Decime qué viste! ¡No vi nada más! ¡Me necesito saber más! ¿Vos sos sordo? ¿En qué idioma te lo digo? ¡No vi nada más! ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a buscar a Esteban. ¿Qué me mirás con esa cara? Lo voy a ir a buscar porque está herido y me necesita. Yo soy tu hermano. Yo también te necesito. Y yo necesito que entiendas que estuviste dos veces que yo saqué mi arma en medio de un tiroteo, estarás vos para David. Por favor. Quiero que entiendas que casi te meto un tiro a vos también. Y yo quiero que entiendas que yo estoy eligiendo. Bueno, perfecto. Necesito que abran los ojos. ¿Por qué los abrís más? Porque los quiero tener cerrados. Porque yo sí que me quiero morir, pendeja de mierda. ¿Cuántos años tenés? ¡26! No sé cuántas veces más mis compañeros van a poder levantar cada vez que te ven a vos. Me tiran en medio de un quilombo. ¿Elegiste? Anda a buscar agarrido. ¿Yo sabés lo que tengo que hacer? Tengo que sacar esto. Mostrate que soy cana. No sé qué escozarte y meterte de ahí. ¡No sé qué es ridículo! Anda a buscar agarrido. Tómatelas. No te quiero ver. Pendeja de mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!